Caminar es de viajero, y viajero es el amor, que en la voz del cantador y en la glosa de un coplero toma el matiz más sincero cuando lo dicen cantando, y lo repito glosando con aires de nuestra tierra que tanta belleza encierra caminos de San Fernando. Caminos de San Fernando, alegrías de mis cantares, se van por el alto apure, con rumbo hacia otros lugares abrazando a Mantecal, a Elorza y a Palmarito, el amparo y tus raucales la trinidad de Orichuna, Guasualito y el Yagual peinando sus pajonales del samán a Mucurita, mi corazón se degrana remolineando una copla, con aires de una mañana donde mis ojos se pierden buscando el rumbo perdido de mi verso en la sabana una escena de alegría deja la canta perdida que va saliendo del alma Música Música Rincones de mis recuerdos, de una de mis cantares, pedazos de lejanía, de donde salí una tarde para decir tus belletas y cantarle a mis caminos busco plata inagotable caminos de San Fernando que llevo en mi corazón que les canta con el alma mañana cuando yo muera, se vestirán tus cabanas con el mando y el recuerdo, de un hijo de tierra llana llorará el alcarabán, los pajarillos del monte y también la garza blanca buscando en el horizonte la frita para un consuelo de San Fernando en Arauca Música Música Música